Cuando se trata de dar lecciones, Claudia Yenbaum no solo se limita al ámbito nacional. Su aguda inteligencia y su dominio del derecho la convierten en una auténtica catedrática para quienes osan cuestionarla, sean gringos o detractores locales. En medio del torbellino político, Yenbaum no se anda con rodeos al defender la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que lo hace con la misma contundencia con la que un profesor corrige a un estudiante mal informado. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. No tienen idea de lo que están hablando. Así comenzó la arremetida de Claudia Yenbaum, presidenta electa de México, quien no escatimó en palabras al dirigirse a los voceros estadounidenses que han criticado ferozmente la nueva reforma judicial promovida por AMLO. Con una mezcla de firmeza y precisión, Yenbaum desarmó uno a uno los argumentos que, desde el norte, intentan desprestigiar lo que ella describe como un esfuerzo genuino por democratizar el poder judicial en México. La escena se desarrolló en las inmediaciones de su casa de gobierno, donde la presidenta electa fue abordada por periodistas que buscaban su opinión sobre las recientes protestas de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos jóvenes, influenciados por sus docentes según el propio AMLO, habían salido a las calles para manifestar su rechazo a la reforma. Pero Yenbaum no se mostró preocupada, más bien aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia velada. La verdad es que el nepotismo se ha enquistado en el poder judicial, declaró con la claridad que la caracteriza. El nombramiento de jueces no es un asunto de mérito, sino de conexiones familiares. No les gusta la reforma. Entonces, leanla bien antes de protestar, retó con una ironía afilada como una navaja. La reforma judicial no es un simple capricho gubernamental, sino el reflejo de una lucha histórica contra la corrupción enquistada en el sistema judicial mexicano. Los criterios en Estados Unidos, según Yenbaum, no comprenden la realidad mexicana, o peor aún, prefieren ignorarla para mantener sus intereses intactos. La mandataria electa señaló cómo el actual sistema permite que los puestos más altos dentro del poder judicial sean ocupados por aquellos con conexiones familiares o políticas, en lugar de basarse en méritos reales. Este nepotismo es precisamente lo que la reforma busca erradicar, estableciendo un proceso más transparente y democrático para la selección de jueces y magistrados. Es por esto que las élites del poder judicial están negadas a los nuevos cambios. Yenbaum explicó que con la nueva ley, incluso los estudiantes de derecho podrían aspirar a estos cargos, siempre y cuando cumplan con los requisitos y superen las comisiones designadas para evaluar a los candidatos. La mandataria electa no dudó en asegurar lo siguiente. Así, un estudiante de la facultad de derecho que cumpla con los requisitos y pase por las comisiones puede participar, subrayó, desmantelando el argumento de que la reforma es una amenaza para la independencia judicial. ¿Pero por qué tanto revuelo desde los Estados Unidos? La respuesta, según la presidenta electa, radica en la profunda injerencia que Washington ha ejercido históricamente sobre México, pues el sistema judicial estadounidense es similar al que propone la reforma judicial. Desde la perspectiva de Yenbaum, la crítica estadounidense a la reforma judicial no es más que una manifestación de esta injerencia, un intento por mantener su influencia sobre los asuntos internos de México. El pueblo de México decidió que quiere una reforma al poder judicial y decidió que quiere que se elijan a quienes son jueces, magistrados, ministros. Vean las encuestas, vean las encuestas, sentenció, recordando que esta reforma cuenta con un amplio apoyo popular. Diversos sondeos han mostrado que una mayoría significativa de los mexicanos apoya la reforma judicial, cansados de un sistema que percibe como corrupto y elitista. Para la presidenta electa, este apoyo popular es la mejor evidencia de que la reforma es necesaria y justa, a pesar de las críticas extranjeras. No es la primera vez que Estados Unidos critica reformas internas en México. A lo largo de la historia, las relaciones entre ambos países han estado marcadas por episodios de intervención y presión, especialmente en temas de política interna. Desde la aprobación petrolera de 1938 hasta las recientes políticas de seguridad implementadas por AMLO, Washington ha mostrado una tendencia a cuestionar y, en muchos casos, a condenar cualquier medida que no se alinee con sus intereses. La reforma judicial no es una excepción. En Washington, varios funcionarios y medios de comunicación han expresado su preocupación por lo que describen como un retroceso democrático en México, argumentando que la reforma podría debilitar la independencia judicial y consolidar aún más el poder del Ejecutivo. Sin embargo, para Jenbaum estas críticas no solo son infundadas, sino que revelan una profunda ignorancia sobre la realidad mexicana. No tienen idea de lo que están hablando, reitero, subrayando que la reforma no busca socavar la independencia judicial, sino fortalecerla al eliminar las prácticas corruptas que han debilitado al sistema durante décadas. La crítica estadounidense, además, parece ignorar un aspecto crucial. La reforma judicial en México no surge en un vacío, sino en un contexto de creciente descontento con el sistema actual que está viciado y corrompido. El mensaje de Jenbaum a los voceros estadounidenses fue claro. México no necesita elecciones de democracia desde el extranjero, especialmente de un país cuyas propias instituciones han sido cuestionadas, en múltiples ocasiones. Es fácil criticar desde afuera, dijo, pero aquí estamos hablando de un sistema que necesita ser reformado desde sus cimientos para servir mejor al pueblo mexicano, no a los intereses de unos pocos, sostuvo la presidenta electa. Jenbaum no dejó pasar la oportunidad de recordar a sus críticos que México es un país soberano, con el derecho de tomar sus propias decisiones sin interferencias externas. En este sentido, su defensa de la reforma judicial se convirtió también en una defensa de la soberanía mexicana, una reafirmación del derecho del país al definir su propio destino. El respaldo de Jenbaum a la reforma no solo es un reflejo de su compromiso con la agenda de AMLO, sino también de su visión de un México más justo y equitativo. Estamos hablando de un cambio profundo, explico, un cambio que no se logrará de la noche a la mañana, pero que es absolutamente necesario si queremos construir un país más democrático. La reforma judicial, en su esencia, busca devolver el poder al pueblo, garantizando que los jueces y magistrados sean elegidos de manera justa y transparente, y no a través de redes de nepotismo y favoritismo. Es una reforma que, aunque enfrenta resistencia, tanto interna como externa, promete transformar profundamente el sistema judicial mexicano. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo del Jota, Tupananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Aplausos